¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa y ahora vamos a hablar de algo muy bonito. Estaba riendo ahorita con nuestra siguiente invitada. Yo decía, esto era dirigido a los estudios. Mi papá fue doctor, entonces no lo hago por no conocimiento. ¿Qué pasa? Se pierde la escritura, el cómo escribir bien. Pero no, era una broma. Pero vamos a hablar acerca de los beneficios de cómo escribir bien y cómo esto afecta al no hacerlo. Y desde el aspecto de la literatura, de la lectura, es muy importante. Para eso hoy tenemos el día de hoy a nuestra estimada Marta Rocibel Uros, asesora literaria, con honor de este tema. Mi estimada Marta, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Oye, muchos asociamos que cuando tenés una constancia leyendo, tu vocabulario aumenta, tu uso de palabras varía, tener un amplio abanico de opciones para poder decir una palabra en diferentes sinónimos, comenzar a tener un bagaje de opciones para poder tener expresiones adecuadas. Pero también esto lo hemos reflejado en escritura, o sea, no se vuelve tan monótona. Y nos gusta, hasta queremos imitar cuando vemos una escritura o un párrafo o un libro con una letra muy elegante, muy distinguida. Pero nos afecta, se nos olvida cuando ya no leemos mucho, se nos olvida escribir bien. Muchos ya escriben solo en vez de letra de carta, por decirlo así, en letra de molde. Y se le olvida la puntuación, dónde ve el acento, con qué letras se escribe. ¿Cómo te afecta todo esto? Bueno, debemos de recalcar que para tener una buena escritura tiene que haber práctica, sobre todo. Si uno quiere, no sé, imitar a otro tipo de personaje que tiene una bonita letra, que tiene una expresión más alta que la persona misma, tenemos que tener una práctica diariamente. Esto va de la mano también, doña Bonique. ¿Cuánto usted lee? ¿Por qué la lectura fomenta este tipo de escribir bien? Y realmente hoy en día, en la actualidad, estamos escasos de eso. Vemos a muchos jóvenes utilizando jerja diferente que no deberían de utilizarlo, porque para eso existe algo que se llama gramática, en donde todos venimos y comenzamos a ver los tipos de reglas de ortografía. Y bueno, lastimosamente hay personas que le aumentan y quitan palabras, o simplemente se les olvida poner la sílaba. Y eso es algo muy problemático socialmente, porque viene de niños, viene en preadolescentes o jóvenes y en adultos que tienen esa problemática. Y ha sido tanto que hasta la Real Academia Española de Lengua ha cambiado o ha incluido palabras que no tienen ningún significado, pero por el simple hecho que culturalmente lo repiten constantemente, y vos lo acabas de mencionar. Y también la tecnología no ha afectado. Ahora la gente agarra solo en su computadora, comienza a escribir y agarra un verificador de escritura e inmediatamente hace la corrección total. O entre tu teléfono ya no escribís palabras completas, entonces te cuesta. Perdés la costumbre de escribir, de anotar. Entonces también esto afecta. Sí, claro, y algo que usted decía es que la Academia venía y estaba añadiendo palabras que realmente, en mi opinión personal, no es correcto, porque vemos a muchas personas que, por ejemplo, yo lo invito a mi casa, pero en vez de decir casa yo le digo, llegue a mi chante. Entonces es algo que no fomenta una cultura. Como nicaragüenses tenemos también grandes problemáticas en esa área y creo que deberíamos de trabajar mucho para combatirla. Hay una palabra muy, pero muy penetrada en la cultura nacional. Hayga, y lo repiten 30 mil veces. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, el profesor nos decía dolor de oído, me voy a escuchar eso. Decime en qué parte la vas a utilizar esa palabra. Pero ya la involucraron en la Real Academia por lo mismo, por repetición, pero no tenía un enfoque, no estaba bien dicho. No estaba bien utilizada esa palabra. Hayga, o sea, ha cambiado tanto esto. Y por eso obviamente conocemos de que escribir bien es importante, pero también obviamente la globalización ha hecho que muchas personas dejen de escribir. Sí, y ahora también está la tecnología, usted lo había dicho. Otras personas ya dejaron el librito a un lado y solo escriben en el celular o en la computadora y eso también afecta. El no leer afecta. Y cómo les transmitís esto a tus hijos, porque de igual manera haces que tus hijos, ellos ven el ejemplo. Y si miran que vos escribís palabras abreviadas para no complementar porque ya se da sobreentendido qué significa, ellos lo van a hacer igual. Entonces, como que hasta pereza. O sea, no hemos visto una sociedad muy perezosa en la escritura. No a nivel global, porque en otros países se inculca más esto, pero a nivel local se mira bastante esto. Desde un mensaje que te ponen palabras ya totalmente cortas que no tienen ningún significado, pero es la forma de hablar. Se pierde todo esto. La mejor manera de ahorrar, como usted decía, son gente perezosa, por decirlo así, es utilizando las siglas, pero utilizarlas de la manera correcta. No quitándole, no añadiéndole. Porque otra palabra que también tenemos en nuestra vida es el ok. Y he visto a grandes profesionales que en vez de poner ok, ponen ok, o sea, le agregan una sílaba más. Entonces, es algo que no se puede explicar de cómo salió, esto salió así como de la nada, pensaba yo. Y bueno, estamos viendo que este problema hasta en los profesionales ya existe. Y el ok de dónde salió, que era cero muertos, ahora ya le ponen una i, no va ni acorde a lo que verdaderamente salió en esta abreviatura. Ok, en este aspecto es muy importante decir hasta los profesionales están fallando. Si fíjense que aquí vemos situaciones desde las casas académicas en las cuales no se trata, o mejor dicho, se está perdiendo esta cultura. Y algo muy importante, me acuerdo que en mi época, me imagino que en la época de Federico, Doña Mérita, todos en nuestra casa teníamos un diccionario. O sea, teníamos que tener, todos teníamos un diccionario. Y ya dejaron el diccionario a un lado. O sea, era como algo básico, porque lees algo, andate al diccionario, te decían, anda a averiguar, anda a leer qué significa, para que sepas qué significa esa palabra. Ahora está eso. Y se van a Google. Y entonces Google, la gente, hasta puedes cambiar el significado de una palabra, no sabes, porque hay tantas. Diferentes opciones. Definiciones, de definiciones. Es importante también esto. Claro, y recuerdo cuando estaba en la primaria, a mí me hicieron comprar un diccionario, a mi padre le hicieron comprar un diccionario. Y hoy en día, si usted va a hacer una encuesta y pregunta que si tienen un diccionario en su casa, le aseguro que del 100% tal vez un 40%. Todo te dicen que te enseñan el teléfono. El teléfono es el diccionario, el teléfono es el chef, el teléfono es el instructor, es todo. De todo. La, ok, para concretar, la falta de lectura perjudica muchos aspectos de tu vida profesional. En toda. Escritura, vocabulario, forma de expresión. Expresión, expresión. Todo esto te perjudica. Claro. Y por eso es muy importante fomentar la lectura en nuestro diario vivir. Y por ejemplo, hay profesiones donde ya uno, lo decíamos chileando y al inicio lo decía, los doctores que hasta perden la forma de la caligrafía, o sea, hasta dicen, voy a comprar un libro doble rayas para volverme a ayudar a escribir bien. Porque se pierde la costumbre de escribir bien. Y esto se mira mal en todos los aspectos. Claro. Y recuerde también de que esto es algo personal, algo como usted mismo. O sea, usted se quiere ver bien como profesionalmente, usted tiene que aprender a hacer las cosas bien. Así es. Bueno, mi estimada Marta, ¿cómo te pueden contactar a nuestros amigos televidentes para un asesoramiento literal, para preguntarte sobre un libro, algo que les pueda ayudar a crecer en ciertos aspectos de su vida y requieren un género literario? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, pueden encontrarme en mi página de Facebook como El Arte de Escribir o simplemente me pueden llamar o whatsappear, como decimos ahora. Una palabra involucrada también. Al número 8783 3163. El Arte de Escribir me encanta, busquenlo en Facebook, ahí usted puede conocer perfectamente unas técnicas adecuadas de la escritura, de definición, de puntuación, de uso y coma, de punto y coma, que a la gente solo ocupa coma y punto. Y se le olvida que el punto y coma también es importante. Muchas gracias, Marta. Igualmente. Te agradezco por habernos acompañado esta mañana, traer este tema muy interesante para muchos jóvenes también, para que sepan la importancia de la escritura y el leer. Nos vamos, lo esperamos mañana viernes 8 en Punto de la Mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.